El turismo y la hostelería son dos sectores muy afectados por esta crisis sanitaria, especialmente en nuestra ciudad. Las medidas de prevención van a generar pérdidas millonarias a las que no saben cómo hacer frente. De momento la Asociación de Hostelería de Toledo pide prudencia. Bares, terrazas y calles vacías. Una imagen insólita para una ciudad que recibe millones de turistas al año. La crisis sanitaria por el coronavirus está provocando pérdidas económicas graves en todos los sectores. Pero si hay uno que lo va a notar especialmente es el de turismo y la hostelería. Creemos que van a ser importantes pero no podemos dar ahora mismo datos de cómo, económicamente, cuánto puede estar suponiendo al sector. Creemos que va a ser importante por los acontecimientos y por lo que nos va un poco a pie de campo lo que vamos viendo pero no tenemos los datos. Los ingresos en los establecimientos han caído en picado. Las cancelaciones de reservas se realizan a diario y los clientes habituales también han experimentado un ligero descenso. Desde la Asociación de Turismo y Hostelería han remitido ya una guía de buenas prácticas de higiene y limpieza a todos los asociados. Estamos reforzando sobre todo en limpieza, desinfección. Los camareros llevan guantes para servir a los clientes. No ponemos ni patatas ni chucherías para que coja a todo el mundo. En la ciudad el ayuntamiento ya ha aplazado todas las actividades extraordinarias para los próximos 15 días y los hoteleros siguen pendientes de las directrices que les hagan llegar desde sanidad. Por el momento piden tranquilidad y prudencia. Nosotros no tenemos respuestas porque esto no está en nuestras manos. Esto no es problema de promoción, no es problema de que en Toledo se estén haciendo las cosas mal, no es problema de nada de eso. Yo creo que el problema está en la situación que hay, que tenemos que ser cautos y yo entiendo absolutamente todas las cancelaciones porque nos están recomendando que no viajemos si no es por necesidad y bueno pues la gente no puede ser imprudente. Aunque Toledo es por el momento un lugar seguro, nadie está exento de contraer la enfermedad. Por ello se recomienda evitar aglomeraciones de gente, así como dar la mano e incluso besarse. Toda precaución es poca para evitar la propagación del virus que ya ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia mundial.